Soy el carbón negro que vengo de las cumbres del volcán Con mi carbóncito negro que vierte el lumbar este amor De las cumbres del Rosario, de otros pueblos del volcán Vengo siempre solitario a venderles un carbón Sí, mi señor, es buen carbón, compre los tén Buena cascón, y de chapeón, muy de ropinol Todo señor, es buen carbón, todo señor